La democracia es así, es el pueblo el que manda, pero pues hay que pensar en la canción de Chavaflores, ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano? Porque si el pueblo decide quién debe ser, presidente o presidenta, se tiene que obedecer, porque esa es la democracia, el pueblo manda y si se equivoca vuelve a mandar. Y lo voy a decir, la voz del pueblo es la voz de Dios y la voz de la historia.